Y acá vamos a escribir, mira, I am a pig. A pig. A pig. Ok, y aquí vamos a escribir entonces, I... I am a cat. Entonces, ¿qué falta? La M. Am. Am. Escribe am. Am. Ajá. ¿Así? Yes. Bueno, es que dice una A. Yo la borro aquí. Pero no es arriba, es al lado de la I. Dale a B. ¿Aquí? Ajá, más aquí, eso, ahí. ¿Qué vas a escribir? Am. Ok. De arriba hacia abajo, acuérdate. ¿Qué falta? La M. Ajá. Ok. Rí también. ¿Qué? Rí. I am the cat. A cat. A cat. Ok. ¿Y aquí dice qué? La chicle. ¿Y aquí dice qué? I am the pig. A pig. A pig. Vamos a buscar la otra página. Ok. Vamos a repetir todas las letras. A ver. Ok. Yo voy a poner el lápiz y tú me vas a decir la letra. ¿Ok? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? C. C. Cat. C. A. A. En inglés. A. C. B. 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 A. C. D. 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 C. D. C. D. 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 C. I. E. I. C. B. ¿Y cómo se dice huevo? Excelente Pero el huevo es así como un plato Se parece a un plato, pero es un huevo ¿Este es qué? Car No, esta letra C En inglés Acuérdate, A, B A, B, C ¿Qué es esto? Car B, C, C, B C, C, E Esta letra en inglés A Ok, ya, pasito Espera que yo ponga el lápiz C, A, B, C Ok B B B ¿Este es la B? No, la B es esta Esta es la B ¿Y esta es la? B No, recuérdate A, B, C D D Entonces, ¿Este es la? D Ok ¿Y qué es esto? Duck ¿Cómo es el duck? Cuac, cuac Así Cuac, cuac Cuac, cuac Ok ¿Qué es esto? Dale, que ya vamos a terminar Falta esta y esta Dale, pues, aquí Rápido, rápido ¿Para que terminemos? D No D En inglés es, Manoli No adivines ¿Este es la D? No B B D D D A B D D D A D D D D D Ok Vamos a ver D D D D B D D A B D Eso Ok La última A A ¿Qué es esta? ¿Qué letra es esta? E La E En inglés I I Elefante I C C B B E A A En inglés ¿Qué letra es esta? E En inglés I I A C I Muy bien Muy bien